Buenas noches a otra nueva conferencia de nuestra Fundación Reviva. Es nuestro compromiso de hacer estas actualizaciones y llevar estos temas para ustedes. No saben el agrado que es para nosotros seguir en estos programas. Y veo que hay muchos saludos de varias regiones de Colombia, Santa Marta y otras regiones más. Así que es un gusto saber que esta noche la estén compartiendo con nosotros. Ya le digo que vayan teniendo su café o bebida y algo que comer para que no se paren mucho en el curso de esta charla. Creo que es un tema súper interesante que en esta noche nos va a acompañar nuevamente el doctor Julián Hoyos, que no solamente es un amigo y colaborador de la Casa de Reviva. Así que Julián, bienvenido como siempre. Julián, pues muy conocido entre nosotros y entre los grupos de infectólogos y aquellos que tienen que ver con temas de VIH y infectología. Julián, vale la pena decir, él vive en Pereira. Y parece que tu formación siempre desde pregrado y posgrado en medicina interna ha estado muy relacionada con la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero hiciste tu posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y sus publicaciones en relación con el tema que hoy vamos a tratar, creo que lo hace muy enriquecedor. O sea, es una forma de encontrar los panelistas que de alguna forma han tocado estos temas. Esta charla habla de otra pandemia, ya que están tan de moda las pandemias, pues por eso se decidió llamar así, otra pandemia en relación con el VIH en los pacientes con 50 años, que se saben que es una edad en la cual el envejecimiento es mucho más temprano que una persona no infectada. Así que Julián, nuevamente, bienvenido. Hemos compartido espacio en otras ocasiones. La mecánica para que interactúen los participantes, pues normalmente dejamos que el conferencista ahora pueda hacer su charla, pero se puede dar la oportunidad de preguntar en algún punto, si él nos lo permite. Pero la idea es hacer que todas las preguntas que se puedan, sean respondidas durante o después de la charla. Así que, muy buenas noches. Bienvenido, Julián. Doctor Álvarez, muchísimas gracias, pues, por la presentación. Muchísimas gracias a Reviva y todas las personas que me han apasionado, no solamente ahora desde la infectología, sino también desde la medicina interna, como es el envejecimiento. Poder compartir algo de la experiencia que hemos tenido en estos años y, pues, bueno, poder aprender de todos los participantes en esta noche y podernos llevar buenos mensajes y buenas cosas para nuestros pacientes. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Si alguien me puede confirmar que están viendo mi pantalla, les agradezco. Perfecto. Yo la veo perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, vamos a hablar de VIH, envejecimiento y vamos a hablar de otra pandemia, como el título inicial lo planteaba. Y vamos a mirar en las diapositivas iniciales por qué es otra pandemia. Y tanto no es así como la de COVID, que se nos vino de un momento a otro de sorpresa, de una forma inesperada, sino que esto se ha venido, se ha visto y se ha venido venir en los últimos años, como es la pandemia de VIH y envejecimiento. Para empezar, entonces, el envejecimiento se puede ver como la suma de todos los cambios que ocurren en un organismo, en el paso del tiempo. Es un proceso normal que atraviesa el ser humano y la vejez representa el ciclo final de ese proceso de envejecimiento. Y vamos a hablar de un tema, de un término muy importante, que es el término de homostenosis, para poder ahora hacer preámbulo de lo que se nos viene y poder entender un poco. El término de homostenosis habla de la condición, de esa condición de vejez que está determinada por el desempeño y por los logros y las frustraciones de los periodos precedentes. O sea, lo que yo hice previamente a mi vejez va a marcar el desempeño y los logros que voy a poder llegar y que voy a poder tener en esta nueva fase o etapa de la vida. De base ya los pacientes ancianos van a tener un estado en el cual estos órganos que funcionan con cierto compromiso, como en la cuerda floja, si se pudiera decir, estos órganos son capaces de mantener la vida con una relativa armonía. A esto se le denomina homostenosis. Y cuando un estresor agudo o una noxa llega, puede despeñar todos estos sistemas que están funcionando de esa manera relativa y llevar a una falla orgánica, no solamente en un órgano, sino puede llevar a una falla en múltiples órganos, incluso con hospitalizaciones y la muerte. De ahí que los pacientes ancianos tienen una vulnerabilidad incrementada, mayor vulnerabilidad al estrés agudo por esa disminución en la reserva fisiológica relacionada con la edad. Y esta gráfica que muchos pudieron, pueden haber visto previamente, muestra cómo en ese concepto de despeñar o del peñasco, la reserva fisiológica que una persona joven tiene, que es esto, la reserva fisiológica es muy grande y esa reserva fisiológica se va perdiendo y hace que eventos estresantes puedan despeñar a esa persona mayor y llevar a desenlaces adversos, incluso hospitalizaciones, muerte e internalización, institucionalización en estos pacientes que puede afectar no solamente la vida, sino también la calidad de vida de estas personas. Entonces, como una pregunta hacia la reflexión para ustedes, ¿qué porcentaje de pacientes mayores de 50 años atienden ustedes en la práctica clínica actual de VIH? Menos del 15, 15, 50, mayor a 50, o ni idea, esto se lo dejo para ustedes para que vayan reflexionando en estos pacientes en esta edad y vamos teniendo en cuenta y vamos llamando a la memoria de estos pacientes de esta edad en el cual esta charla se basa. ¿Y por qué 50 años, especialmente en población VIH, 50 años es un punto de transición, no hay una explicación biológica para esta definición o para este umbral de edad, para definir a ancianos en pacientes con VIH, pero se plantea pues que desde la primera, en la primera década de la epidemia se encontró una incidencia baja, 11% de VIH en estas personas, pero encontraban que había una gran proporción de pacientes con infecciones oportunistas, morían rápidamente luego del diagnóstico y los diagnósticos se hacían tardíamente y continuamos tardíamente. Por eso había como un punto de transición en esta edad y empezaron los artículos a hablar de envejecimiento, envejecimiento en vez de cuando se pasaba por encima de 50 años. Ahora algunos artículos reviviendo más y la expectativa de vida de los pacientes con VIH versus pacientes con VIH cada vez se acerca más a la de la población general. Entonces se está rebatiendo un poco esta edad y esto puede ser un punto de controversia. Todo esto pues cuando se compara con personas menores de 50 años y por qué se plantea que el envejecimiento en VIH es otra pandemia, pues tenemos que tener en consideración todas las pandemias y esta gráfica pues ilustra un poco las pandemias que hemos tenido en la historia y cómo está enclavado en 1981 la pandemia de VIH desde sus inicios y cómo hemos venido evolucionando en los últimos 40 años con ella aprendiendo y cambiando la forma de ver estos pacientes y en esa pandemia de VIH que inició en 1981 podemos decir que hay una superpandemia que es el envejecimiento de esta población. Muchos de estas personas que se diagnosticaron en esa época que eran personas jóvenes ahora, ya han envejecido y adicionalmente muchas de las personas que se diagnostican actualmente se están diagnosticando por encima de 50 años y ahora vamos a ver qué factores están contribuyendo para que esa pandemia de envejecimiento en VIH se esté marcando aún más en nuestros últimos años. Este estudio nos muestra qué es lo que ha pasado y este estudio nos habla de la incidencia y la prevalencia del VIH en 195 países desde 1980 hasta el 2015. Entonces es una recopilación bastante grande de qué es lo que está pasando con la enfermedad y nos ha mostrado cómo el número de nuevas infecciones en ciertas regiones del mundo ha disminuido. En otras regiones se comporta todavía como meseta y en otras todavía sigue incrementándose. Esto varía geográficamente, pero como este es un estudio que hace un pool de los casos a nivel de estos 195 países vemos cómo hay una disminución progresiva de las nuevas infecciones. Las personas que viven con VIH han incrementado o vienen incrementándose desde el inicio de la pandemia y las muertes por VIH vienen en disminución y esto asociado al éxito de la terapia antirretroviral altamente efectiva que se ha venido popularizando desde los últimos 20 años para acá, al menos en los países occidentales y en algunos países también no occidentales. Este otro estudio nos muestra cómo lo que les decía inicialmente la brecha que había al inicio de la pandemia entre la expectativa de vida de los pacientes con VIH acá representados por estos círculos azules versus los pacientes VIH negativos era una brecha muy amplia que gracias a los avances del tratamiento y a los cuidados que se ha hecho a estos pacientes cada vez se ha venido zanjando más esa diferencia, disminuyendo la brecha casi incluso hasta llegar a que una diferencia muy poca entre la expectativa de vida de las personas con VIH versus VIH negativo. Esto ha llevado entonces a que hay un incremento en las personas que viven con VIH. Hay una disminución en el número de muertes como lo mostrábamos en estos dos estudios y esto hace que el número de personas que viven con VIH mayores a 50 años pues se viene incrementando especialmente en algunas regiones del mundo pero en general hay un incremento en el número de personas mayores de 50 años con VIH en las últimas décadas lo cual crea como una subpandemia en esta pandemia de VIH porque esto trae muchas arandelas que vamos a ir hablando no solamente es el diagnóstico de VIH sino el envejecimiento que viene asociado todo lo que trae en sí que muchos de ustedes pues ya pueden haberle conocido o escuchado en otras charlas. No solo es un incremento en el número de personas mayores de 50 años que viven con el VIH también un incremento en el diagnóstico en este grupo de edad y son esos dos factores los que han hecho que se aumente esta población tanto que en el 82 recién iniciada esta pandemia 7.5% de esos diagnosticados en Estados Unidos eran mayores al 50%. Ojo, en Estados Unidos porque esta cifra es mucho más baja cuando vamos a evaluar países africanos y países latinoamericanos porque la pandemia de VIH y la pandemia de VIH en el envejecimiento tiene diferentes matices dependiendo de la geografía. Al terminar la primera década luego de la aparición, la incidencia fue de 11% terminando la primera década ya para el 2006 se había incrementado a 15.5% y vemos como el porcentaje de casos de personas con VIH mayores de 50 años se ha venido incrementando en los últimos años. La corte Atena que es una corte de Holanda que tiene más de 10.000 pacientes con VIH hace proyecciones al 2030 y ellos evalúan la proporción de pacientes con VIH mayores a 50 años plantean que hay un incremento desde 28% en el 2010 y la proyección al 2030 llega hasta un 73% como podemos observar acá pues la población está envejeciendo y para el 2030 más del 70% de la población con VIH al menos en esta corte se plantea de acuerdo a estas proyecciones que van a tener que van a tener mayores de 50 años. Ahora antes de poder hablar antes de hablar de pandemia y antes de de todo esto que se vino de cómo se popularizó esta palabra pandemia con el con el SARS-CoV-2 ya desde el 2012 había artículos que estaban hablando de olas de envejecimiento en VIH como este artículo que me llamó mucho la atención que nos habla de las lecciones aprendidas de la primera oleada de envejecimiento con VIH dando un tinte de oleadas como lo vemos actualmente de oleadas de pandemia de COVID también semejante a la pandemia de VIH envejecimiento que ya artículos como les digo hasta el 2002 estaban hablando de que teníamos olas de esta pandemia de envejecimiento en VIH y qué ha pasado pues que la pandemia de envejecimiento en VIH se ha comportado de forma diferente como les decía en Norteamérica y Europa y en África en Norteamérica y Europa los pacientes con terapia antirretroviral estaban previamente expuestos a monoterapia o terapia dual eran pacientes que estaban expuestos a sidobudina o sidobudina la migudina cuando en estos países se tenía la disponibilidad la carga de enfermedad estaba en minorías raciales y en minorías sexuales como ustedes lo saben y en estas minorías raciales y sexuales el envejecimiento está pobremente caracterizado se presenta en estas mismas minorías un alto consumo de sustancias psicoactivas un alto consumo de alcohol y un alto consumo de tabaco y de cigarrillo mayor riesgo de otras infecciones como hepatitis C mayor riesgo de depresión y esta esa terapia o esas monoterapias esas terapias duales hacen que en los pacientes norteamericanos y europeos de esa primera ola de envejecimiento haya mayor riesgo de resistencias por eso una de las cosas que vemos es que el riesgo de resistencias primarias en estos países es mucho mayor que en otros países como países latinoamericanos e incluso países africanos en África ¿qué pasó? la exposición previa la terapia antirretroviral la menor por ende la resistencia es menor la expectativa de vida incluso en la población general es mucho menor versus países occidentales y la carga sobre mujeres es muchísimo mayor versus minorías raciales en América del Norte y en Europa la carga sobre las mujeres y en este caso la transmisión heterosexual en los países de África y de África subsahariana es lo que predomina y lo que predomina actualmente entonces vemos cómo hay muchísimas diferencias en estas oleadas de envejecimiento con VIH cómo la primera ola si lo podemos llamar así de envejecimiento en VIH se presentó en Norteamérica y Europa esa primera ola de África llegó un poco más tardío y planteo que la posibilidad de que esa primera ola sea mucho más diferente en Latinoamérica dado porque no hay estudios en Latinoamérica apenas se están dando los estudios en los últimos años en los últimos años de envejecimiento en VIH pero se plantea que posiblemente allá estemos en la mitad no tanto nos parecemos a Norteamérica tampoco nos parecemos a África yo creo que tenemos características diferenciadoras que hacen que esa primera ola de VIH en Latinoamérica sea un poco diferente a lo que pasó en Norteamérica y a lo que pasó en África y eso los estudios posteriormente nos lo van a ir mostrando pero entonces existen diferencias entre esos pacientes mayores y menores de 50 años y eso también apoya esa diferenciación y lo que les decía los pacientes mayores de 50 años pues se presentan con enfermedad más tardía y eso se puede ver porque se presentan con un menor recuento de células CD4 ojo estos estudios son norteamericanos y europeos la mayoría de estudios de envejecimiento en VIH que tenemos son de estas regiones ahora pocos estudios están llegando de Latinoamérica y de África pero la mayoría de estos son norteamericanos entonces vemos como a pesar de que estas personas tienen la terapia antirretroviral un poco más cercana y mayor diagnóstico pues el tema de el recuento de CD4 en estas personas mayores de 50 años ha sido menor si se compara con personas menores de 50 años cuando hablamos las personas diagnosticadas con SIDA o sea en estadio 3 de la enfermedad menos de 12 meses después del diagnóstico pues a medida que va pasando la edad es mayor la probabilidad de que se diagnostique en estadio 3 o en etapa 3 de la enfermedad y la mortalidad pues se incrementa mucho más a medida que vamos envejeciendo que se va envejeciendo en los pacientes diagnosticados con VIH versus los no diagnosticados resumiendo pacientes mayores de 50 años con VIH en ascenso no solo porque viven más como lo demostramos en los estudios sino que tienen un mayor diagnóstico a esta edad hay un menor recuento de CD4 en el momento del diagnóstico mayor riesgo de progresar así como lo vimos en las diapositivas previas y mayor riesgo de mortalidad pero la otra pregunta que se viene es que otros factores van a estar involucrados en cómo se presenta esta pandemia y vamos a mirar más adelante entonces el tema de que otros factores es muy importante mirar las costumbres y los mitos y los riesgos en torno a la sexualidad en torno al VIH que el adulto mayor tiene en este tema y se plantean varios estudios han mostrado que hay un incremento de las relaciones sexuales en este grupo etario dado porque los viudos y los divorciados están volviendo a salir en pareja hay disponibilidad de medicamentos para la disfunción eréctil y para los problemas sexuales no hay un uso de métodos preventivos tan fuerte como en otras edades menores porque ellos plantean que no es una enfermedad de su generación las mujeres ya no están preocupadas por el embarazo entonces esto también hace que no se preocupen de enfermedades de transmisión sexual al menos y puedan tener una mayor sexualidad en estas edades otros factores como el adelgazamiento y la resequedad del tejido vaginal relacionado con la edad hablan menos de sus hábitos sexuales y del consumo de sustancias psicoactivas con sus médicos el estigma es una preocupación particular en las personas mayores y esto hace que también sean más calladas y más reservadas con sus médicos cuando se evalúa este estudio del 2007 evalúa la actividad sexual en las personas mayores y ellos encontraron pues que dependiendo de los grupos las personas continuaban siendo sexualmente activas 73% a estas edades 53% en este grupo y 26% en este grupo de 75 a 85 años con un predominio en todos los grupos etarios de los hombres y no solamente eso vamos a mirar otros comportamientos sexuales en esta en esta cohorte de más de 5 mil pacientes ellos evaluaron otros comportamientos sexuales y vemos como el uso del preservativo del condón va disminuyendo progresivamente a medida que avanza la edad y el número de parejas sexuales pues miren el número de parejas sexuales en hombres por ejemplo mayores de 80 años pues hay un porcentaje que no es despreciable que tienen más dos o más parejas sexuales en los últimos 24 meses entonces esto nos habla de que son personas sexualmente activas que están asumiendo riesgos porque el uso del preservativo no es tan constante en estas personas como en otras de otras edades menores otro punto importante en las mujeres que ya lo tocábamos en una diapositiva anterior es la menopausia y esta menopausia con el riesgo de infección por VIH y en sí hay un riesgo biológico para adquirir el virus estos se asocian a cambios cérvico vaginales que favorecen la infección dado por la disminución de los estrógenos el adelgazamiento de los epiterios la atrofia vaginal cambios en el PH cambios en la microbiota riesgo de microaboraciones y esos cambios en la microbiota hacen que también los CD4 con CDXR5 se incrementen y puede incrementar la inflamación a nivel vaginal también lo que hace que más células CD4 lleguen a ese epiterio lo que por ende hace que haya más receptores para el virus cambios en el sistema inmune disminución de la inmunidad innata lo que les decía se incrementan los blancos para virus especialmente virus salvajes y factores proinflamatorios como un aumento de la replicación viral y esta mañana estaba viendo un artículo que salió que evaluaban la menopausia como una condición que genera inflamación en las personas con VIH y que esa inflamación en la menopausia no está direccionada por cambios en la microbiota del intestino se ha hablado mucho de que el intestino tiene que ver con esa inflamación pero ellos evaluaban si la menopausia en sí pudiera generar inflamación y confirmaron que no se asocia a cambios a nivel de la permeabilidad del intestino o de esta barrera intestinal sino que en sí la menopausia puede llevar a inflamación en estas personas con VIH por lo tanto tienen mayor susceptibilidad a adquirir la infección y mayor susceptibilidad a tener comorbilidades asociadas a la inflamación como vamos a ver más adelante entonces recapitulando la sexualidad en este grupo de pacientes son sexualmente activos como lo vimos mayor consumo de productos y medicamentos menor uso de condón múltiples parejas sexuales no necesito una prueba los conceptos que hay acerca del VIH es que tengo bajo riesgo de infección baja preocupación por el mismo por la enfermedad y hay cambios fisiológicos especialmente en las mujeres con sequedad adelgazamiento menor lubricación que llevan a todos estos factores contribuyen a un mayor riesgo en estos pacientes y el personal de la salud cuál es el papel que tiene en esta pandemia que hay esfuerzos insuficientes o nulos en medir y en comunicar los riesgos no se pregunta sobre la vida sexual según este estudio no se considera en riesgo esta persona entonces es una una persona mayor o un anciano se plantea que no no se considera en riesgo entonces no se le pregunta hay miedo a ofender o a insultar a la persona porque le pregunte sobre estos temas vergüenza o incomodidad de discutir sobre sexo con una abuelita por ejemplo falta de información sobre la sexualidad y el riesgo de VIH en las mujeres posmenopáusicas como lo acabamos de describir y falta de entrenamiento para obtener la historia sexual sobre todo en personas mayores de 50 años todo esto hace que estas personas pasen desapercibidas y por ende va incrementando o haciendo que se incremente la pandemia entonces hay muchos actores que estamos aquí representados y muchos actores no solamente el personal de salud sino como les decía todos los factores comportamentales y biológicos que pueden influir en el incremento de estos casos entender el envejecimiento en VIH es necesario para poder entender la pandemia las pandemias usualmente le llevan a una mucha delantera y en efecto a nadie la pandemia de COVID lo cogió preparado a nadie la pandemia de envejecimiento en VIH lo cogió preparado estamos aprendiendo a medida que los pacientes nos van dejando retos clínicos y retos de investigación y lo que hace es que se generen nuevas investigaciones nuevo conocimiento y lo que hace es hablaba yo del inicio con el doctor Álvarez es que esto es un reto estar con un paciente que está con VIH y que está envejeciendo porque cada vez salen nuevas cosas nuevas arandelas que hay que ajustarle que hay que ayudarle y el reto con ellos es que ellos quieren que uno les haga todo que uno haga de infectólogo pero también de internista muchos somos internistas pero también de neumólogo psiquiatra cardiólogo todos quieren que le resuelvamos todo allí en la consulta de infectología porque estos pacientes han tenido mayor vínculo con nosotros mayor vínculo con el programa de VIH con sus médicos expertos generan unos vínculos muy fuertes que son muy adecuados y en su programa se sienten cómodos y ellos piensan que allí les podemos resolver todo y en parte eso es lo que ha hecho que estas personas se sientan tan tranquilas con nosotros y nos cuenten todo pero entonces esto también ha hecho que sean un reto para nosotros y nos toquen ponernos a estudiar bastante acerca de este tema y para poder entender el envejecimiento tenemos que preguntarnos dos cosas si el VIH que pasa con el VIH en el envejecimiento el VIH acelera el envejecimiento o acentúa el envejecimiento o las dos cosas y muy probablemente para responderles rápidamente son las dos cosas y se los voy a mostrar entonces los modelos rápidamente los modelos de envejecimiento y de enfermedad se puede tener en esta línea blanca tenemos como la población va envejeciendo o va perdiendo su capacidad vital hasta que llega a un punto en el que fallece después de X años hay un evento que puede entonces cuando tenemos un envejecimiento acelerado es que está pendiente como lo pueden observar acá pues se marca mucho más envejecemos aceleradamente o cuando se acentúa es que está pendiente se marca y posteriormente se sigue la misma la misma inclinación pero ya se acentuó por este evento inicial y se sigue entonces se denomina envejecimiento acentuado o hay una mezcla en la cual hay un evento y se acelera el envejecimiento que probablemente sea lo que estamos viendo en los pacientes con VIH entonces volvemos al tema de la homeostenosis es la reserva fisiológica que este paciente anciano tiene para hacerle frente a los estresores y entonces de acuerdo a esa teoría vamos a definir cómo el envejecimiento se acentúa o el envejecimiento se acelera ¿qué es el envejecimiento acentuado? pues que llegue un estresor y lo despeñe o sea aquí el VIH es el que está despeñando al paciente acentuando ese envejecimiento y haciendo que aparezcan los efectos adversos o los eventos adversos y si se acelera es que se acorta esa reserva fisiológica rápidamente se pierde esa homeostenosis y se llegan a los eventos adversos asociados al VIH como tal el VIH acelera el envejecimiento a través de vías y procesos comunes al envejecimiento a la inmunosenesencia podemos llamarlo también así y a la inflamación del envejecimiento y acá esta gráfica nos muestra cómo las personas con VIH pueden más tempranamente presentar un número de ciertos neoplasias versus la población general a esto se le denomina que si se presenta a edades más tempranas pues se aceleró ese proceso de envejecimiento o ese proceso de enfermedad pero también con la misma gráfica podemos ver cómo el número de otras enfermedades neoplásicas no se acelera sino que se acentúa miren que es mayor no se ve a edades más tempranas casi a la misma edad pero es muchísimo más en los pacientes con VIH versus los pacientes sin VIH entonces por tanto hay tanto de aceleración del envejecimiento como que se acentúa el envejecimiento y esto tiene que ver muy frecuentemente con la involución del timo y la pérdida del tejido funcional tímico o algo que los geriatras han evaluado desde hace mucho tiempo y los expertos en envejecimiento han evaluado cómo el timo involuciona a medida que van pasando los años cómo esa corteza y esa relación médula-corteza va disminuyendo y cómo el tejido graso va incrementándose y eso tiene que ver con la activación de las células T las células T naif se disminuye la respuesta de las células T es menor y esa respuesta de células T pues obviamente se puede correlacionar con con senescencia con inmunosenescencia con envejecimiento y también en los pacientes con VIH con pobres controles inmunológicos y el paciente va a llevar a son pacientes que no tienen una adecuada respuesta inmunológica ante la terapia a pesar de que estén con supresión biológica y con esta gráfica vamos a evaluar o vamos a demostrar cómo el fenotipo de envejecimiento en VIH se acentúa y se marca desde el primer momento de la infección entonces cuando se inicia la infección por VIH inicia un proceso de inflamación asociado al VIH como tal ese proceso de inflamación está dada por esa replicación viral que está incontenida porque no tiene tratamiento no se ha diagnosticado y además juegan muchas otras comorbilidades como enfermedades de transmisión sexual otras enfermedades infecciosas como citomegalovirus hepatitis C pero también sífilis hepatitis B esto hace que se genere activación inmune mayor depresión de células CD4 liberación de marcadores proinflamatorios y hay una gran afectación de la microbiota del intestino porque si recuerdan el intestino está este tejido limpoide asociado a la mucosa gastrointestinal está repleto de células CD4 con CCR5 positivo que hace que ese virus tenga un gran tropismo por esta célula CD4 esto lleva a una marcada inflamación y a una alteración en esta microbiota del intestino y a esta permeabilidad intestinal lo que hace que marcadores de inflamación intestinal se encuentren elevados y hace que esto lleva a daño de órgano y enfermedades asociadas a SIDA al tener todo este conjunto cuando se inicia la terapia antirretroviral pues si bien este proceso de replicación viral baja disminuye podemos colocar al paciente indetectable en 4 o 6 meses incluso antes con los nuevos inhibidores de integranza pero se plantea que esa inflamación que se imprimió inicialmente en los pacientes queda allí y va a dejar una marca y esa inflamación a pesar que se dé terapia antirretroviral y que esa terapia antirretroviral sea efectiva en controlar la replicación del virus y se engañen células CD4 progresivamente esa inflamación nunca va a volver a su estado basal previo a la infección vemos como con medida si bien disminuye pero a medida que pasa en los años esa inflamación continúa y hay una inflamación crónica que se asocia además a la inflamación del VIH per se es la inflamación crónica asociada al envejecimiento o el inflammation que también aumenta y acentúa y acelera esta inflamación o cobra más o le da más fuerzas a esta inflamación que tiene ese paciente con VIH se inicia el tratamiento pero el VIH persiste en reservorios celulares que ya conocemos de los cuales no solamente el linfocito T tiene un gran protagonismo sino que también se sabe que los macrófagos actualmente están cobrando gran fuerza en los estudios y vemos que esos macrófagos también pudieran estar implicados en la génesis de esta inflamación entonces hay inflamación persistente esa inflamación como les decía se imprime desde antes de la terapia antirretroviral con citoquinas inflamatorias que se liberan de estos tejidos que están senescentes y de estas células inmunes senescentes hay bajos niveles de viremia que están desencadenados desde estos reservorios ustedes saben que el reservorio del VIH ha sido blanco de múltiples investigaciones para poder disminuir este reservorio que ha sido muy difícil hay múltiples estudios que tratan de disminuir este reservorio porque también ese reservorio hace que se inflamen los pacientes y los efectos acumulados de la terapia antirretroviral que si bien es buena y efectiva no es inocua hace que se genere este fenotipo de envejecimiento en VIH con enfermedades cardiovasculares metabólicas cognitivas malignidades asociadas y no asociadas a VIH disfunción física y síndrome de fragilidad como vamos a ver en esta pandemia entonces no solamente es envejecimiento no solamente es que el paciente envejece y ya y que está más acentuado o que está acelerado sino que hay unas condiciones no asociadas al VIH que se van encontrando y eso son las arandelas que les decía al inicio de que vamos encontrando nuestros pacientes cuáles son entonces a pesar de que esa terapia antirretroviral tiene a pesar de que las terapias en las personas con VIH tienen un exceso de ciertas condiciones nocidas que afectan la supervivencia y esas condiciones nocidas pues van a ser todas estas enfermedades cardiovasculares pulmonares a nivel óseo a enfermedad renal crónica y ciertos cánceres se acentúan y se marcan mucho más entonces por tanto la edad y el VIH son factores de riesgo independientes para que todas estas enfermedades aparezcan en estos pacientes y si bien el tratamiento disminuye el riesgo de los eventos como lo podemos observar acá en los pacientes que se inicia el tratamiento después del iniciado del tratamiento todas estas enfermedades van disminuyendo pero no se normalizan estos eventos entonces lo que les decía hay algo más que queda allí y ese algo más probablemente sea toda esa inflamación y esa inmunosumicencia la enfermedad cardiovascular 1.6 veces más marcado en estos pacientes asociado a inflamación la diabetes melitus cuatro veces mayor en pacientes VIH mayores versus no VIH y aún el riesgo se incrementa mucho más luego de los 50 años y todas estas enfermedades si vemos en pacientes mayores a 65 entre 50 y 64 vemos cómo se acentúan si lo comparamos con personas menores de 50 años todas estas enfermedades se van incrementando y no solamente esa sino también enfermedad renal crónica diabetes fracturas óseas hipertensión enfermedades cardiovasculares múltiples cohortes van demostrando esto no solamente este estudio sino este estudio del doctor Cuaraldi que es uno de los grandes investigadores en VIH de envejecimiento de Italia nos muestra cómo también tienen en esta población un gran riesgo de comorbilidades y en este otro estudio también esta cohorte del 2014 nos muestra cómo si bien algunas veces se puede acelerar en estos los eventos no ocurren más temprano no se aceleran pero sí se acentúan es un ejemplo de cómo estos eventos se acentúan en estos pacientes versus entonces VIH negativos versus VIH positivos los pacientes con VIH positivos se acentúa el riesgo de infarto miocárdico enfermedad renal crónica de enfermedades neoplásicas no asociadas a VIH y de otros cánceres asociados a VIH y hay que cobra importancia el concepto de multimorbilidad y el concepto de multimorbilidad se ha acuñado en el árbol geriátrico y se está tratando y se ha metido en estos temas de VIH y envejecimiento y se plantea que son las varias condiciones de salud serias que no pueden ser curadas que ocurren en una persona que van a llevar a una discapacidad bien sea funcional o cognitiva y la patogénesis de la multimorbilidad involucra aspectos de activación inmune infecciones crónicas inmunos en esencia inflamación crónica que es el inflamed y acá por ejemplo en esta gráfica les quiero mostrar cómo a medida que pasan los años pues el número de comorbilidades va incrementándose y si comparamos personas VIH positivas que son estos en esta corte estos los casos versus los controles vemos cómo la multimorbilidad se presenta 10 años antes en los pacientes VIH versus en los no VIH como el 20% de los pacientes VIH a la edad entre 51 y 60 años van a tener multimorbilidad 42% versus los pacientes mayores de 60 años entonces vemos como 10 años antes se presenta la multimorbilidad en estos pacientes y en esta corte también vemos cómo se va a medida que vamos envejeciendo se van acentuando esas comorbilidades estas comorbilidades predichas versus pacientes no infectados versus pacientes pues con VIH positivo se va marcando más la comorbilidad en ellos y también hay variaciones geográficas no solamente esta corte es una corte holandesa muestra cómo se acentúan las comorbilidades en ellos pero mire la diferencia cuando compara las proyecciones estos son proyecciones a Estados Unidos y a Italia vemos cómo a nivel de Estados Unidos la proyección se espera para el 2035 es que haya mayor multimorbilidad en estos pacientes versus otras estas proyecciones para pacientes europeos para nosotros no existen estas proyecciones pero sería interesante poderlo valorar los problemas relacionados con la medicación entonces van cobrando importancia a medida que tenemos mayores comorbilidades pues estos pacientes se ven expuestos a mayores medicamentos y estos medicamentos si bien les pueden ayudar a sus comorbilidades pero también pueden traer problemas relacionados con la medicación no solamente como tal los medicamentos sino por las interacciones que pueden tener con la enfermedad como tal y con la terapia antirretroviral entonces un problema relacionado con la medicación es un evento una circunstancia que involucra el tratamiento de un paciente que potencialmente o que actualmente interfiere en alcanzar un resultado óptimo una meta que el médico se trazó los ancianos tienen mayor riesgo de estos problemas y está dado por los cambios fisiológicos la presencia de la multimorbilidad y los tipos y número de medicamentos prescritos y los no prescritos o sea los medicamentos que ellos consumen porque el vecino le dijo porque el nieto le trajo porque la amiga le comentó en fin en Estados Unidos se plantea que hasta más de 200 mil personas pueden morir por problemas relacionados con la medicación y los problemas relacionados con la medicación que más impacto tienen pues son las interacciones medicamentosas la medicación potencialmente inapropiada la polifarmacia y el riesgo anticolinérgico de los medicamentos tanto que se ha acuñado el término de la triada y atrogénica para hablar de estos tres primeros que ya vamos a hablar más adelante un poco cómo manejar esa triada y atrogénica la polifarmacia cobra importancia el número aquí evaluamos en este estudio se evalúa la polifarmacia teniendo en cuenta en esta diapositiva tienen en cuenta los antirretrovirales y cuando se tienen los antirretrovirales se encuentran los pacientes mayores de 50 años más del 70% de ellos van a tener polifarmacia como lo pueden observar y si se quitan los antirretrovirales pues más del 50% de los pacientes mayores de 50 años sin incluir los antirretrovirales van a tener el concepto de polifarmacia en ellos entonces la polifarmacia que es el uso de cinco más medicamentos que esto también se debate entre los periatras si es la buena y si es una buena definición o no porque si se necesitan pues definitivamente se necesitan estos medicamentos entonces el uso de cinco más medicamentos se incrementa en las personas mayores de 50 años con VIH versus las personas menores de 50 años y de esos medicamentos pues hay estudios que muestran cuáles son como las vitaminas los analgésicos los antidepresivos los antihipertensivos que son los medicamentos más frecuentemente prescritos y se ve que es más frecuente en población mayor de 50 años que menores de 50 años de ahí la importancia de tener un récord de todos estos medicamentos a la hora de enfocar estos pacientes o de enfrentarnos a estos pacientes entonces el porcentaje de pacientes con VIH con problemas relacionados con la medicación es elevado la polifarmacia con antirretroviral es muy alta sin antirretroviral es también muy alta las interacciones medicamentosas pueden llegar a un 70% la medicación potencialmente inapropiada también y el riesgo anticolinérgico de estos medicamentos también pueden ser muy alta entonces la pandemia de envejecimiento en VIH vamos viendo la incidencia y la prevalencia vienen en aumento menor recuento de Sedi4 al momento del diagnóstico lo que hace que progrese más rápido la sida mayor mortalidad la multimorbilidad tiene y cobra importancia como lo acabamos de demostrar en las diapositivas anteriores y esta multimorbilidad se asocia a mayor mortalidad y se asocia a problemas relacionados con la medicación lo cual también se asocia a mayor mortalidad entonces en este escenario la pandemia de VIH envejecimiento o envejecimiento en VIH tiene un escenario muy sombrío muy difícil vemos que por todos los lados se va incrementando la mortalidad en estos pacientes y de ahí la importancia de poder enfocar estos pacientes de manera adecuada entonces el envejecimiento acelerado hace que el envejecimiento o incrementa el envejecimiento acentúa o acelera el envejecimiento del adulto mayor con VIH y acá entra otro término muy importante y es el término fragilidad ese término fragilidad está desde el punto de vista geriátrico estudiado por varios autores y se plantea que en el anciano el paciente mayor con síndrome de fragilidad hay una respuesta inmune deteriorada mayor susceptibilidad a enfermedades agudas pobre cicatrización de heridas mayor riesgo de hospitalización y de institucionalización progresión más rápida si da mal la respuesta a la terapia antirretroviral y hay unos predictores de esos desenlaces clínicos adversos como la multimorbilidad ya lo evaluábamos que es frecuente las caídas ya vamos a ver ahora un estudio que evaluaba caídas en pacientes con VIH la discapacidad la institucionalización y la muerte entonces de ahí la importancia de poder evaluar el índice de fragilidad o el síndrome de fragilidad en los pacientes ancianos y este estudio que fue publicado hace dos años evaluaba los criterios de la doctora Linda Fried en los pacientes con VIH en 821 pacientes y 195 mujeres con esta media de edad y ellos encontraron que 6% eran frágiles al inicio del estudio la asociación entre cambios de fragilidad de base y a las 48 semanas encontraron pues que era mayor el riesgo de mortalidad de muerte en las personas que eran frágiles y la asociación entre fragilidad la fuerza de agarre que es uno de los ítems que evalúa la fragilidad y la velocidad de la marcha y la que es otro de los ítems y la tasa de eventos incidentales que encontraron que los pacientes frágiles tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes que los pacientes con baja velocidad de la marcha tienen mayor riesgo de diabetes entonces el síndrome de fragilidad también nos muestra que es un marcador de otras enfermedades que el paciente puede llegar a tener y el otro punto de este síndrome geriátrico que es el síndrome de caídas pues este estudio que evaluaba los factores de riesgo para caídas en pacientes con VIH encontró entre 279 hombres de esta cohorte max que es una cohorte que hemos escuchado mucho que querían identificar estos factores de riesgo ellos tenían 41% de estos pacientes una caída versus 39% de los no VIH no había pues mucha diferencia pero el 20% más de dos caídas versus 17% de sin VIH más de dos o más caídas lo cual acá ya va viendo que es más frecuente tener dos o más caídas en pacientes con VIH y los factores de riesgo o había mayor riesgo de caídas si la carga viral estaba detectable si había uso de drogas ilícitas el uso actual de efavirense asociado a mayor riesgo de caída pero también a mayor riesgo de lesión en esa caída y el uso de medicamentos para diabetes y en la neuropatía periférica también incrementan el síndrome de caídas y sabemos que si hay una caída con lesión pues ese paciente si por ejemplo esa lesión es una fractura de cadera la mortalidad se incrementa un 17% entonces el síndrome de caídas no lo debemos despreciar a veces no preguntamos si el paciente se ha caído y el paciente probablemente si empezamos a preguntarles a estos pacientes si ha tenido caídas o casi caídas es frecuente que encontremos la respuesta afirmativa en estos casos otro punto muy importante que cobra relevancia es cómo vamos a enfocar la terapia antirretroviral en estos pacientes con todo este background que les dejo o que les mostré de la multimorbilidad de que se encuentran con menor el recuento de CD4 que tienen mayor riesgo de mortalidad con todos los problemas relacionados a la medicación cómo vamos a hacer el enfoque de la terapia antirretroviral en estos pacientes y hay muy pocas guías que se centran en los pacientes ancianos para poder evaluar la terapia antirretroviral y cuál es la mejor terapia antirretroviral en estos pacientes un estudio que es un estudio del doctor Guaraldi también de la corte italiana la corte GEPO este estudio quería evaluar cuáles eran o cómo serán los patrones de prescripción de terapia antirretroviral en infectólogos de Italia fue un estudio en múltiples centros ellos que evaluaron encontraron pues que una edad media acá tenemos la media edad de estos pacientes 70 años eran pacientes pues ya mayores que tenían más de 17 años de duración de su enfermedad con CD4 que habían estado miren en estadio 3 de su enfermedad pero que actualmente estaban controlados o con una buena respuesta de CD4 y que tenían una alta carga de comorbilidades como lo pueden observar en la diapositiva dislipidemia hasta más del 70% hipertensión más del 60% y enfermedad cardiovascular casi un 20% que encontraron los patrones de prescripción de terapia antirretroviral en el 66% eran triple terapia la triple terapia que usualmente utilizamos pero llamaba la atención que habían esquemas de terapia dual 22% monoterapia casi 7% omega terapia que incluyera cuatro o cuatro o más de cuatro medicamentos antirretrovirales en el 1.64% las estrategias de prescripción de terapia antirretroviral de acuerdo a la duración del VIH cambiaron y esto al parecer la edad y el tiempo del VIH influye mucho en cuando el clínico percibe el riesgo del paciente y cómo modifica o quiere modificar esa terapia antirretroviral para ese paciente para disminuir el riesgo es así como las terapias las monoterapias y las terapias duales fueron más frecuentes y el paciente tenía más años de VIH versus los pacientes que tenían menos años lo mismo los pacientes que tenían mayor duración tenían los pacientes perdón que tenían mayores multimorbilidad y polifarmacia tenían mayor tendencia a tener monoterapias o terapias duales lo cual nos muestra que los clínicos están tratando de poder poder encajar la terapia antirretroviral en ese paciente que es comórbido y ese paciente que tiene polifarmacia para evitar daños y para evitar pues problemas relacionados con la medicación en este estudio se encontraron que había más de 100 esquemas de tratamiento antirretroviral en estos pacientes y ellos mostraron que la gran dificultad que se tiene de formular estos pacientes y este estudio de la Corte JEPO nos muestra las dificultades que se tienen pues a pesar de que es un país que cuenta con muchos de los tratamientos antirretrovirales disponibles que algunos no contamos acá pues siempre encuentran dificultades a la hora de formular estos pacientes de ahí la importancia de hacer una valoración geriátrica multidimensional y eso el tema de la valoración geriátrica multidimensional los geriatras lo saben y nosotros lo hemos hecho sin saber que lo hacemos porque en los centros de VIH donde trabajamos el paciente se valora de una forma multidimensional lo valora trabajo social psicología psiquiatría nutrición y los clínicos entonces eso eso es una valoración multidimensional pero tenemos ahora que darle un enfoque geriátrico a esa valoración multidimensional que hacemos del paciente VIH y ese enfoque geriátrico debemos evaluar el estado funcional las comorbilidades la cognición la nutrición la polifarmacia y el soporte social y el estado mental del paciente para poder hacer énfasis para poder hacer para poder enfrentar la terapia antirretroviral en estos pacientes necesitamos tener este enfoque ya que tenemos que tener en cuenta el estado mental del paciente las enfermedades metabólicas del paciente diabetes dislipidemia enfermedades o como osteopenias osteoporosis las enfermedades génitourinarias el sistema cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares las enfermedades gastrointestinales pero también tenemos que tener en cuenta la carga de medicamentos que tiene ese paciente el riesgo de caídas el riesgo de fragilidad o el síndrome de fragilidad pero también la sarcopenia la osteopenia o la osteoporosis que pueden generar caídas y el peso y acá ahora me voy a detener en dos puntos muy importantes ya para ir terminando la charla que es el peso y vamos a mirar los medicamentos entonces la valoración geriátrica multidimensional tiene un componente clínico mental funcional y social ese componente funcional se debe evaluar las actividades básicas las actividades instrumentales las actividades avanzadas y para eso hay algunos índices que evalúan eso como estos dos que les dejo acá pero hay muchos más la esfera mental evaluarlo a través de algunos índices como estos que tenemos acá y a nivel social evaluar las redes sociales de apoyo la funcionalidad familiar las actividades sociales y todo el componente clínico que es todo lo que les he mostrado anteriormente entonces vamos a hacer énfasis un poco en el peso y evaluar en estos pacientes mayores de 50 años el peso y por qué el peso ustedes dirán pero por qué hablar del peso el doctor porque ahora muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos preocupados por lo que está pasando con el peso con las nuevas terapias antirretrovirales y eso se habla de otra pandemia la pandemia de obesidad la epidemia de obesidad y esa epidemia de obesidad no ha sido ajena a las personas con VIH y este estudio nos muestra cómo el sobrepeso y la obesidad ha venido incrementándose en los últimos años en las personas con VIH y el índice de masa corporal también ha venido incrementándose en los últimos años en las personas con VIH esto hace que el peso cobra relevancia en estos pacientes por todo lo que se asocia a un incremento de peso a un incremento en el índice de masa corporal en los pacientes y adicionalmente este estudio que se publicó hace dos años ya casi dos años nos abrió un poco y nos prendió las alertas con las nuevas terapias a base de TAF y de inhibidores de integrasa el estudio ADVANCE nos mostró cómo los pacientes que tenían terapias basadas en TAF y en dolutegravir tenían mayor aumento o mayor ganancia de peso no solamente las mujeres sino también los hombres pero un predominio en las mujeres y que esos pacientes del estudio ADVANCE en los que estaban en terapia con TAF y dolutegravir tenían al final de las 96 semanas de estudio mayor riesgo de síndrome metabólico versus las otras terapias obviamente también más acentuado en mujeres entonces de aquí esto muchos de ustedes prendieron las alertas con este estudio y muchos de ustedes y en la clínica hemos visto al menos en donde yo trabajo que muchas de las personas que están tomando estas terapias están aumentando de peso nos ha llamado mucho la atención este punto y lo estamos evaluando y estamos haciéndole seguimiento no solamente nosotros sino muchos grupos de investigación en el mundo están enfocados en esto y se ha hablado mucho de esto miren les dejo esta diapositiva que muestra cómo se ha evaluado esto en los últimos años estos son todos los estudios que han evaluado peso algunos en las nuevas terapias acá está el estudio ADVANCE y otros muchos estudios cómo muestran un incremento de peso otros muestran que no hay un incremento pero eso todavía hay mucha información que se debe sedimentar y que se debe seguir obteniendo para saber cuáles son esos factores de riesgo alguno de lo que se ha visto es que esa ganancia de peso hay un retorno a la salud que todos vemos cuando se inicia terapia antirretroviral el paciente viene enflaquecido y empieza a ganar peso y es algo normal que se llama el retorno a la salud y eso está relacionado con un bajo recuento de CD4 y una alta carga viral cuando se suspende la replicación viral con la terapia pues va retornando a la condición de salud y el paciente empieza a ganar peso pero se ha visto que nuevas terapias como estos inhibidores algunos inhibidores de integrasa y TAF pueden generar mayores incrementos de peso en algunas poblaciones especialmente en mujeres y no solamente en mujeres sino también que se ha notado que en mujeres de raza negra es donde tienen mayor riesgo de hacer ganancia de peso versus mujeres blancas u hombres de raza blanca y hay otros factores que se asocian a pérdida de peso entonces cuando se evalúe eso también se tiene que tener en cuenta que el tenofovir disoproxilo y el epavirense pudieran inicialmente llevar a un retorno a la salud y después hacer un set point mucho más bajo de peso en estos pacientes entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos pero esto en la población general del estudio ADVAN en el estudio ADVAN uno era específicamente en mayores de 50 años la pregunta que nos hacemos ahora es y en personas mayores de 50 años y en ancianos esto también está involucrado esta ganancia de peso con estas nuevas moléculas está estudiada y eso es lo que les quería traer un poco entonces si revisamos este cuadro vemos como el estudio NEDAT que es el estudio que estaba evaluando es un estudio muy interesante porque es un estudio que se hizo en personas mayores de 50 años con riesgo cardiovascular mayor de 10% que tenían alteraciones en el perfil lipídico y que tenían terapia basada en IPs reforzados con ritonavir estos pacientes se alatorizaron a dos estrategias una estrategia de un cambio inmediato adolutegravir más subacbón de base o un cambio retrasado a 48 semanas de adolutegravir más subacbón de base ¿qué encontraron ellos? que miren el incremento de peso .8 kilos a las 48 semanas o .3 kilos en los que se cambiaban de forma retrasada lo cual no fue estadísticamente significativo no hubo diferencias entonces vemos que el incremento de peso en esta corte NEAT que son pacientes mayores de 50 años no está tan marcado con estas nuevas moléculas pero tener en cuenta que en la corte NEAT no hubo la combinación de TAF con inhibidores de integrasa y en este otro estudio este otro estudio que es de la corte HIV de esta corte evaluó 598 pacientes con VIH versus 550 sin VIH mayores de 50 años también y evaluaron en 121 pacientes que habían tenido cambio a inhibidor de integrasa 53 dolu 34 del vitegravir 13% roaltegravir versus controles ellos sacaban estos controles una relación de 1 a 2 2 un caso por dos controles tanto de pacientes VIH positivos que no cambiaron a inhibidor de integrasa y 242 pacientes VIH negativos este era el promedio de edad masculinos la mayoría y blancos la mayoría que es lo que también tenemos que anotar y el cambio de peso la media fue de 0.14 kilos año en los inhibidores de integrasa versus 0.13 kilos año en pacientes VIH que no cambiaron a inhibidores de integrasa versus 0.18 kilos año en pacientes VIH positivos no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este cambio de peso pero si se encontró una ganancia de peso mayor al 5% un cambio en el peso mayor al 5% en 23% de los que se cambiaban inhibidores de integrasa versus los pacientes VIH negativos cuando se evaluó con los pacientes que no tenían cambio de inhibidor de integrasa no se encontraron diferencias estadísticamente significativas si con los pacientes VIH negativos entonces lo que nos muestra es que al parecer en pacientes mayores de 50 años con estas características masculinos y blancos no hay esta ganancia de peso tan marcado al menos con estas terapias y en este estudio tampoco había pacientes con TAP dolutegravir que hay que tenerlo en cuenta y últimamente pues recientemente ahora en abril salió este estudio del doctor Guaraldi de la de la cohorte GEPO que les mostraba anteriormente eran 568 pacientes mayores de 65 años también hombres y blanco que tenían eran naif a inhibidores de integrasa del 75% y 141 pacientes que eran el resto que habían hecho switch a dolutegravir o terapia switch seguimiento a 2.6 años y no se encontraron diferencias en el peso entre los naif a inhibidores de integrasa versus los que hacían switch a dolutegravir y tampoco habían diferencias significativas en ganancia de peso 9.3% en los naif a inhibidores de integrasa versus 15% en dolutegravir lo cual no fue estadísticamente significativo lo cual nos muestra que hay que tener ciertas características de base para ese aumento de peso no podemos concluir que los inhibidores de integrasa generen un incremento de peso en todos los pacientes al parecer la evidencia que hay que son estos estudios en NEAT el estudio esta corte el estudio que pues la corte de HIV que les mostraba anteriormente nos muestran que los pacientes mayores de 50 años o mayores de 65 años con estos blancos y hombres que hay que tener esas características no hay un incremento marcado en el peso y estadísticamente significativo habría que hacer más estudios especialmente en pacientes latinoamericanos y en pacientes y esperar en pacientes africanos y por qué en pacientes latinoamericanos porque ustedes saben el riesgo el síndrome metabólico en los pacientes latinoamericanos es mucho mayor si bien nos parecemos un poco a los americanos a los norteamericanos en eso el riesgo de diabetes y de síndrome metabólico al menos es mucho más alto en países como México Colombia Brasil versus otros países y no nos podemos comparar con países de África subsahariana entonces hay que esperar nuestros estudios mirar cuáles son las ganancias de peso que están presentando estos pacientes pero por el momento la evidencia nos muestra que no están marcados al menos en estos contextos clínicos regresamos al otro punto ya para terminar y es los medicamentos entonces hoy hablábamos hacíamos un poco de énfasis en el peso que es un tema novedoso que está de boga en este momento y los medicamentos porque es sumamente importante en estos pacientes entonces tenemos que tener en cuenta la interacción de esteroides con los inhibidores de proteasa las sulfonilurias y con los inhibidores de proteasa la metformina con dolitegravir los medicamentos de disfunción eréctil con los inhibidores de proteasa los aines con temofobil que pueden incrementar el riesgo de falla renal los antagonistas de vitamina K o anticoagulantes directos y antiplaquetarios con los inhibidores de proteasa entonces ese paciente infartado o un paciente anticoagulado mirarlo detenidamente porque los IP van a hacer una interacción importante allí lo mismo los beta bloqueadores como el atazanavir que pueden prolongar el PR los calcio antagonistas con los IP las estatinas con los IP los inhibidores de bomba de protones y los anti H2 con la biodisponibilidad de la atazanavir y la reivirina también los antiácidos con estos dos medicamentos y los minerales como calcio magnesio con la biodisponibilidad de los inhibidores o de algunos inhibidores de integrasa los anticolinérgicos y acá he hecho énfasis mucho en donde yo trabajo con los médicos expertos y es de 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 quitar medicamentos anticolinérgicos muchas veces estos pacientes llegan y se quejan de insomnio entonces le dan un medicamento anticolinérgico para que pueda dormir por sus propiedades pues que genera sueño pero esto es muy importante el sueño hay que abordarlo desde otro punto de vista no tomes un medicamento sino que y lo y los anticolinérgicos o estos medicamentos que pueden tener efectos anticolinérgicos como algunos antihistamínicos de primera generación pueden generar caídas y pueden generar deterioro cognitivo en estos pacientes entonces empezar a quitarlos volvemos a la triada a la triada hiatrogénica la polifarmacia las interacciones y la medicación potencialmente inapropiada y cómo enfocarla depende de un parámetro tener en cuenta los parámetros de farmacocinética y farmacodinámica que se alteran en los ancianos y no me voy a detener en esto pero es muy importante tener en cuenta todos estos parámetros de farmacocinética para que cambian estas alteraciones que son normales asociadas al envejecimiento que hace que se disminuya o se incremente la biodisponibilidad de ciertos medicamentos la tasa de absorción de otros el volumen de distribución se incrementa por este aumento de la composición grasa y esto va a llevar a afectar la mayoría de medicamentos el metabolismo se altera por todas estas causas hay disminución de la depuración por lo que van muchos de los medicamentos actuales se incrementan y no sabemos qué es lo que pasa cuando hablamos parámetros de PKPD en los pacientes ancianos con base en antirretrovirales porque hay muy pocos estudios pero debemos tener en cuenta que muchas veces estos parámetros o estos cambios relacionados con el envejecimiento pueden alterar los parámetros de PKPD de nuestros medicamentos las consecuencias de los problemas relacionados con la medicación la poca o la no adherencia los efectos adversos el mayor riesgo de hospitalización y el mayor riesgo de problemas relacionados con la medicación lo que va generando un asa de retroalimentación positiva por lo tanto hay varias estrategias que les quiero dejar para hacer frente a esta triada diatrogénica para terminar entonces hay varias páginas que probablemente muchos de ustedes conozcan donde se puede evaluar las interacciones medicamentosas como el de la universidad de Liverpool que gracias a una fundación argentina recientemente se tienen las actualizaciones en español muchas veces prefieren hacerlo en español pero que están en inglés en la universidad de Liverpool pero gracias a una fundación argentina que trabajan pacientes con VIH se pudo hacer la traducción a español entonces también está en español esta aplicación que está en up to date para evaluar interacciones también es adecuado el MEDScape tiene una página web y aplicación para Android y para iPhone que permite evaluar las interacciones micromedics también tiene aplicación pero cobran junto como con el de up to date epocrates también tiene una aplicación para evaluar interacciones y geriatrics la página de geriatrics tiene aplicaciones para iPhone y Android cobran pero también ayuda porque aquí podemos encontrar algunas herramientas para evaluar los pacientes cuando evalúan estas interacciones medicamentosas con múltiples con muchos de los medicamentos que se usan a diario en los pacientes se encuentran que hay varios medicamentos que tienen mayor interacciones que pueden generar versus otros medicamentos vemos como acá los inhibidores de integrasa como raltegravir y dolutegravir y vectegravir y un nuevo medicamento que va a llegar próximamente al país como doravirina tienen menores interacciones que otros medicamentos como lo pueden observar entonces esta es la importancia de evaluar las interacciones evaluar la medicación potencialmente inapropiada a través de los criterios VIIRS estos criterios que se actualizaron en el 2019 evalúan los medicamentos o la clase de medicamentos potencialmente inapropiados en los ancianos o sea medicamentos que deben ser evitados y hay una lista muy grande medicamentos potencialmente inapropiados en ancianos con ciertas comorbilidades o sea que depende de la comorbilidad por ejemplo un paciente anciano con falla cardíaca y los AINES que pueden desencadenar falla cardíaca medicamentos o clases de medicamentos que deben ser usados con cautela y esto daría para un simposio de VIH envejecimiento y una charla específica para poder enseñar cómo evaluar estos criterios VIIRS y otros criterios como los stop star para parar o iniciar medicamentos en los ancianos que no es el momento pero al menos les dejo como de abre bocas esto para que lo puedan observar en sus casas los principios útiles para formular pacientes ancianos entonces importante tener historia completa de todos los medicamentos valide las dosis evalúe las interacciones y la medicación potencialmente inapropiada use herramientas electrónicas y criterios VIIRS cuando inicie algún medicamento en los ancianos inicie bajo y vaya despacio asegúrese que el paciente es adherente y busque razones para la no adherencia si es posible use las mismas marcas a veces se nos quejan de eso los pacientes y la misma farmacia de dispensación tome decisiones en equipo multidisciplinario a través de una evaluación geriátrica multidimensional del paciente con VIH consolide los medicamentos hay forma de combinar tabletas o tabletas en STR no solamente de antirretrovirales sino también por ejemplo de antipartensivos simplifique la terapia antirretroviral si se puede simplifique la terapia no antirretroviral si se puede se puede disminuir la dosis de los medicamentos entonces les recuerdo que hay una meta menos intensa de hemoglobina glicosilada y de tensión arterial en los pacientes ancianos entonces no vamos a perseguir la misma meta que en los pacientes jóvenes y esto hace que vamos sumando dosis y dosis y tabletas en un paciente que posiblemente no necesita tener una intensificación de su terapia brindar asistencia con logística de farmacia y esto son todas las estrategias para poder reducir el impacto de la polifarmacia y de la triada diatrogénica con esto termino los dejo con esta diapositiva y esta diapositiva de agradecimiento por estar acá todavía conmigo escuchándome y espero pues que si hay alguna pregunta podamos seguir conversando muchísimas gracias muchas gracias Julián eh a ver esto aquí porque no no sale si si se escucha ahí cierto pero no se ve el video si se escucha Julián si señor si ahora ya sale oye muchas gracias es completísima tu charla creo que ha llenado nuestras expectativas quisiera en virtud del tiempo porque tenemos unos buenos participantes no quisiera que se se nos perdieran de a poco y también quiero invitarlos a que así sea que lo escriban alguna opinión nos las nos las hagan saber yo quisiera empezar con lo siguiente para ver qué opinas de este tema eh eh independientemente que se tenga VIH o no todos queremos envejecer exitosamente cierto o sea todos queremos tener un una vejez de buena calidad de vida y todo aquello que pueda ayudar para que eso se presente o sea como que cultivemos antes de llegar a ese punto de cortes eh que pueden parecer macabros pero algunos u otros tendrán capacidad genética para que no se de tan temprano los hábitos de vida favorezcan o no vamos a tener que necesitar un geriatra yo creo que es de las especialidades eh que en el futuro cada vez se tienen que implementar como parte del del manejo y el acompañamiento de los pacientes independientemente que tengan VIH o no pero en este caso el VIH que no solamente por la edad ellos se sienten eh hay envejecimiento temprano eh porque la la guía las guías nuevas incluso hasta de las guías internacionales entendiendo que hay una población importante eh de de pacientes que sobrepasan ese punto de corte de edad porque la geriatría no hace parte de la evaluación como es también lo que es la las otras especialidades médicas miren que la psiquiatría ya parece que se ha incorporado mucho la atención integral y otras más yo lo entendería por el lado de que como esos programas obviamente tienen que financiar también estas valoraciones ¿verdad? y el paciente quiere que su médico el programa sea un tobero como tú lo mencionaste y lo habíamos discutido previamente quiere que hagamos de todo sexólogo y todo lo que tú quieras y el tiempo no da aquí es donde invito a los que están escuchando la charla y que son los directamente involucrados sepan que no vamos a tener tiempo para hacer una evaluación geriátrica así sea mínima ¿verdad? por lo tanto creo que el acompañamiento sobre todo en este tipo de edad para garantizar buenas conductas y estos envecimientos exitosos que yo tanto menciono pero te quería preguntar a ti mientras también la audiencia pueda decir algo al respecto ¿qué crees que ese tipo de incorporaciones no se dan? ¿es porque los geriatras hay muy pocos geriatras también que quiera dedicarse al tema o así como pasa con los infectólogos que no todos pueden dar cobertura a toda la cantidad de pacientes que hay ¿cuál es su opinión al respecto si hay que intensivar incentivarlos más para que trabajemos en conjunto así sea a través de la EPS o a través del programa de atención de VIH son unas muy buenas preguntas y reflexiones al respecto y yo considero que bueno hay varias cosas primero tener en cuenta que hay infectólogos que no les gusta el VIH ¿cierto? que no se dedican a VIH se dedican a pacientes hospitalarios o a otras enfermedades infecciosas eso hace que también otras especialidades le huyan un poco al VIH cuando uno ve otras especialidades y especialidades clínicas por ejemplo medicina interna o geriatría muchas de estas especialidades clínicas le huyen al VIH porque el tiempo que ellos dedican a la infectología en su posgrado es un tiempo muy corto y de ese tiempo corto aún menos tiempo es al VIH y aún menos tiempo al VIH en el anciano entonces el desconocimiento probablemente desde la academia sea mucho y ahí es donde tenemos que empezar a llevar estos temas a la academia porque miren lo más importante es lo que les mostraba poder hacer diagnósticos tempranos estos pacientes se encuentran con CD4 más bajos al momento del diagnóstico lo que nos dice que son pacientes que tienen diagnósticos tardíos entonces poder hacer diagnósticos tempranos y lo más importante poder hacer un diagnóstico temprano es los médicos generales de cuidado primario empezar a generar conciencia en los médicos primarios en este tema en los pacientes mayores va a ser importante tener mayor presencia en las facultades en geriatría y en medicina interna con este tema al evaluar el envejecimiento también es importante pero también creo yo que como sociedad de infectólogos tenemos que aprender más del enfoque geriátrico y poderlo empezar a implementar en nuestra práctica debemos llevar desde nuestra formación de internistas este enfoque obviamente no como lo ha sido un geriatra que ellos son expertos en este tema pero podemos hacerlo desde nuestro punto de vista lo que preocupa también es que guías actuales yo leyendo por ejemplo guías recientes bajan la consulta de médico infectólogo a una consulta al año entonces uno dice como que venga en vez de evolucionar estamos involucionando qué es lo que pasa por qué guías actuales están colocando como este punto de poder dejarle a las EPS y a las IPS de VIH que el paciente se ha evaluado por un infectólogo tan solo una vez al año eso sí será adecuado además con paciente que está envejeciendo con todo lo que les acabo de mostrar eso sí estará estudiado eso sí tendrá un fundamento o tendrá más bien un fundamento económico y probablemente la respuesta sea esa entonces creo que hay muchas arandelas en torno a estas reflexiones que tú nos haces y que debemos seguir teniendo en cuenta pero considero yo que estos pacientes debemos verlos desde la consulta de infectología por el momento hasta que los geriatras empiecen a acompañarnos en esta consulta y hacer nosotros el enfoque desde un punto de vista multidimensional aquí yo yo Alexander hace una reflexión que está relacionada incluso con una pregunta que tenía acá y otras cosas más que la nota allí es el tema del diagnóstico tardío en estos pacientes tú lo explicaste muy bien en que pues en ellos la inflamación va a generar también otro tipo de problemas el VIH el descenso de los E4 es mayor la mortalidad también es mayor y sobre todo se asocia a las comorbilidades que ya tiene y a las que va a ir sufriendo poco a poco pero las campañas que se ven en relación con los diagnósticos tempranos en la población en esta población no sé es mi sensación de pronto alguien más pueda decir otra cosa se enfoca más en la población joven que entendemos que la incidencia en ellos es mucho más alta pero nos olvidamos lo que tú comentaste en esas pocas diapositivas que mostraste pero que son maravillosas en el tema de que como las relaciones sexuales en estos pacientes son mayores sobre todo si son viudos divorciados verdad que además el número de parejas también puede aumentar mucho más y tal vez es una población que en cuanto a prevención la estamos dejando un poco por fuera él también anota de todo lo que significa esta estrategia grupal y multidisciplinaria que implica llevar a estos objetivos en esta población para no solamente evitar que lleguen a adquirir la infección por el VIH sino también de que logren los fenómenos de buen desarrollo y buen control de la enfermedad y luego del envejimiento uno no ve campañas al respecto así digamos son campañas globales pero pero qué pasa con esa población que es tan que no le gusta hablar mucho de sexo o por lo menos el joven no le gusta hablar mucho con el mayor de sexo y el mayor tampoco es que le encante hablar al respecto de lo mismo hay unas barreras que definitivamente vamos a tener que ir superando porque la realidad es que la población de estas edades pues se está infectando y deberían ser las más maduras respecto a las medidas de prevención no sé si de pronto quieras anotar algo sobre este punto sí es muy importante como como comenta John Alexander en su en el chat que no solamente desde la consulta de VIH sino también desde la consulta de hipertensión de diabetes desde la consulta de otros programas poder ofertar pruebas de VIH poder realizar diagnósticos oportunos poder evaluar el uso de medicamentos automedicados y estas prácticas sexuales debemos desmitificar la sexualidad debemos desmitificar la sexualidad no solamente en los adolescentes la sexualidad en los ancianos debemos desmitificar esto porque si definitivamente seguimos con estos tabúes esos son taras que van a llevar y vamos a limitar nuestros esfuerzos terapéuticos en poderles brindar apoyo a estas personas y cuando uno se abre a ellos desde una manera sincera y cálida ellos también lo hacen y se sienten respaldados se sienten cuidados en la consulta y genera intercambios muy buenos que favorecen en últimas favorecen el paciente y favorecen ese envejecimiento exitoso que tú nos comentas hay una pregunta que voy a redondearle un poco dice Anonymous habla de la difusión eréctil en la población VIH pero pongámoslo de esta forma entendemos que hay difusión eréctil por la misma edad independientemente que sea VIH que es mayor esa población con VIH mayor después de los 45 o 40 tiene más difusión eréctil porque entendemos que incluso en los menores de esta edad en población de hombre que tiene sexo con hombre la difusión eréctil es claramente más alta que en la población no VIH pero respecto a ese dato él pregunta eso si están relacionados con los antirretrovirales que sabemos al respecto de la difusión eréctil en esta población además de los factores que conocemos bueno existe VIH como tal como marcador como enfermedad infecciosa y como enfermedad que puede llevar a inflamación puede generar mayor disfunción eréctil porque va a llevar a una disfunción endotelial y esa disfunción endotelial se plantea que la disfunción eréctil puede ser un marcador prematuro de daño endotelial entonces puede ser el aviso de que algo está pasando en este endotelio de este paciente y que algo más adelante va a pasar a nivel cardiovascular por ejemplo y eso como tal el VIH a través de la inflamación lleva a ese daño endotelial entonces en sí por eso vemos la disfunción eréctil mayor en esta población y no solamente desde el punto de vista biológico sino que desde el punto de vista psicodinámico psiquiátrico y psicológico hay muchas teorías que hablan de por qué también las personas con VIH pueden tener mayor disfunción eléctil entonces no solamente desde un punto de vista biológico si el VIH llega y puede afectar el funcionamiento endotelial a generar mayor inflamación y mayor compromiso endotelial sino que también desde un punto de vista psiquiátrico y psicológico es las personas con VIH la mentalidad que tienen ante la sexualidad hace que se limite un poco y esto puede reflejarse con mayor disfunción eréctil entonces es un tema que no solamente se debe tratar desde el punto de vista de la consulta del urólogo y del infectólogo sino también desde la consulta del psicólogo y del psiquiatra probablemente para poder evaluar todos estos imaginarios y toda esta psicodinamia que está implícita en estos pacientes evaluar cómo vive su sexualidad para poder ir rompiendo paradigmas rompiendo comportamientos que pueden llevar a que se perpetúe y hay medicamentos antirretrovirales especialmente los medicamentos algunos medicamentos antirretrovirales que pueden estar asociados a algunos inhibidores de protease a algunos medicamentos antiguos que ya no se utilizan tanto que pueden estar más asociados a disfunción eréctil pero no así los nuevos medicamentos el riesgo con los nuevos medicamentos es muy bajo no se encuentra tan marcadamente como los medicamentos que se utilizaban previamente no te quiero comprometer con esta pregunta vas a hacer alguna pregunta sí 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 buenas noches cómo está doctor muchas gracias por su excelente presentación doctor una pregunta la población más mayor que tenemos en este momento en nuestros programas una población que pues que vivió la pandemia desde el inicio y que prácticamente sufrió por así decirlo toda la evolución del tratamiento antirretroviral hasta lo que tenemos ahora qué cree usted que podríamos esperar hacia el futuro de las personas que tenemos jóvenes hoy de 20 25 años que ya están empezando con inhibidores de integrasa que son medicamentos mucho más seguros en cuanto a efectos secundarios efectos metabólicos esa es una muy buena pregunta y por eso quería traer los estudios de aumento de peso con estos medicamentos y enfocarme en población anciana o en población mayor de 50 años que no es lo mismo en los pacientes menores probablemente el riesgo el riesgo con las nuevas moléculas sea mayor porque es lo que nos ha mostrado el estudio Alpans y lo que nos ha mostrado otro subanálisis de otros estudios sea mayor pero también depende de la combinación si la combinación depende de la combinación que se utilice depende también de si es mujer o es hombre depende también si es raza negra o no hay mayor riesgo ahora si el riesgo está acumulado yo pienso que faltan muchos estudios para mirar eso si se acumula el riesgo y sigue continuándose a medida que van pasando los años creo que todavía falta mucho por sedimentar en esta información de incremento de peso asociado a nuevas moléculas pero los estudios actuales nos prenden las alarmas para ver una cosa y es que no quiere decir que porque es nuevo es mejor yo pienso que lo nuevo en VIH llega para solventar ciertas dudas o ciertos vacíos que hay en la terapéutica no para reemplazar otros medicamentos y ahí es donde el arte de la medicina entra en juego y el arte del infectólogo y del médico experto que tiene enfrente de su paciente para conjugar todos estos factores y poder escoger la mejor terapia antirretroviral para él para el paciente específico que no quiere decir que es la terapia más nueva no porque sea la terapia más nueva es la más adecuada para ese paciente yo pienso que esa terapia antirretroviral lo más nuevo entra en el arsenal y debemos saber conjugar todas las condiciones del paciente y ajustar el medicamento al paciente y no el paciente al medicamento porque definitivamente ahí es donde nos equivocamos y creo que el tema de peso todavía falta mucho más Héctor en que se sedimente con muchos más estudios y especialmente en una población y es en la población que tiene síndrome metabólico o en la población diabética porque no es lo mismo por ejemplo utilizar estos medicamentos en una persona que ya tiene por sí síndrome metabólico y podemos acelerar mucho más la llegada a diabetes o la llegada a enfermedades cardiovasculares con las nuevas terapias al ganar mayor peso versus una persona que no tiene síndrome metabólico y ahí la importancia de poder evaluar el síndrome metabólico en nuestros pacientes cuando vamos a iniciar estas nuevas terapias porque considero yo que el riesgo puede ser mayor si iniciamos en pacientes que ya de por sí tienen síndrome metabólico y eso es una cosa que vamos a evaluar en estudios a futuro que ya estamos planteando bien hay una hay una reflexión también al respecto de las terapias antiretoriales que tú la mencionaste amigos infectólogos y reconocidos muchas veces nos han dicho que lo que sirve de terapia no se toca o sea lo que le funciona al paciente es lo que lo controla virológicamente los E4 y tolera pero a veces uno ve un paciente de 80 años con abacavirla miudina y efavirin y le va muy bien o sea pareciera que le va muy bien de pronto la evaluación es afina neurológica o neuropsiquiátrica tal vez podría detectar muchas cosas que le está pasando o una evaluación geriátrica si el efecto adverso de los medicamentos pero tú crees que ahorita que la guía nos está dando unas herramientas no solamente a pacientes sino también que podría uno aunque creo que la guía no que lo establezca tanto de esa forma del switch o por lo menos yo no la he leído tan en detalle ¿crees tú que es hora de hacer ese switch en esos pacientes adultos mayores? obviamente esto va a generar un costo que a todo el mundo no le gusta ¿no? pero me gustaría conocer tu opinión al respecto yo meto un retículo ahí doctor doctores y es que debemos también recordar que los pacientes ancianos también se deprimen ¿no? y que hay una una incidencia de presión alta en esta población para estar recibiendo medicación como que afecta que tiene efectos neuropsiquiátricos como la efavirense eso son muy buenas reflexiones son muy buenas reflexiones lo que ustedes dos dicen y es cierto en el sentido que por ejemplo el paciente anciano se deprime y diagnosticar la depresión en el paciente anciano para mí es más difícil no soy psiquiatra pero es más difícil que en una persona no anciana porque la clínica cambia el paciente anciano deprimido empieza a dormir más a diferencia del paciente joven deprimido que no duerme se altera su sueño vigilia se altera porque ya no duerme tiene insomnio el paciente anciano empieza a dormir más empieza a tener cambios sutiles en el comportamiento que nos deben hacer sospechar y los psiquiatras son expertos obviamente en esto a diagnosticar enfermedades psiquiátricas más tempranas por eso es importante utilizar escalas validadas en ancianos de depresión como la escala de Yesavash que les dejaba que es muy fácil de utilizar y esta escala de Yesavash nos puede informar en la consulta si este paciente está con riesgo de depresión y poderlo derivar a una consulta especializada de psiquiatría porque les digo es más difícil diagnosticar depresión en los pacientes ancianos que en un paciente no anciano y evidentemente claro que ese tema de los efectos neuropsiquiátricos y los efectos de depresión con efáviren hay muchos estudios que muestran que pueden ser superiores al 50% cuando se hace una evaluación fina y esa es la palabra clave evaluación fina y ahí es donde entra la evaluación geriátrica multidimensional en ese paciente poder hacer poder hacer unas baterías neuropsicológicas o poder remitirlo a la consulta de psicología y apoyarnos con el psicólogo del programa rápidamente cuando vemos que hay algún deterioro neurocognitivo y poder pensar que no solamente es asociado al envejecimiento sino que también puede ser asociado al medicamento y llevar a cambios en el esquema de tratamiento pronto que mejoren la calidad de vida de ese paciente es de suma importancia y de ahí la importancia de las nuevas moléculas en estos escenarios que los dos plantean yo retomar de la sexualidad meto aquí la cucharada porque es que es algo que cuando uno genera confianza con el paciente el paciente se te abre y como dijo usted doctor el paciente te pregunta y una de las preguntas es doctor ¿puedo tomar silenafilo? ¿puedo tomar silenafilo? ¿qué hacemos ahí? ¿vemos interacciones? ¿lo mandamos al urólogo? ¿qué sería lo más recomendado ahí doctor? ¿qué es? lo mejor lo mejor en este caso primero es evaluar las interacciones evaluar las interacciones segundo profundizar en el por qué la necesidad de utilizar este medicamento porque es cierto evaluar profundizar en la parte sexual por qué el paciente tiene por qué nos llega la consulta con el imaginario que necesita estos medicamentos las respuestas pueden ser múltiples ¿cierto? porque sí de verdad tiene una disfunción sexual tiene una disfunción eréctil y se le manifiesta pero debemos abordarla desde un punto de vista biopsicosocial pero también puede ser porque el paciente quiera y tenga el imaginario de que desea un mayor rendimiento sexual entonces eso es un tema que debemos abordar con mucho cuidado en la consulta y poderlo poder evaluar por qué desea un medicamento este paciente es uno uno o es lo otro y poderlo derivar porque o puede ser una manifestación de un hipogonadismo y necesita un endocrinólogo o puede ser una manifestación de una enfermedad endotelial como les decía necesitamos un cardiólogo y evaluar el riesgo cardiovascular o el paciente está deprimido o está ansioso y eso se ve afectado en su desempeño sexual y de pronto necesitas un psiquiatra entonces ahí es donde hay que evaluar desde todo ese punto de vista pero ese es el latillante para esas consultas estoy de acuerdo con ustedes no le no le huyamos a esa inquietud del paciente es súper importante para su integralidad y su sí y yo anoto yo hago una anotación ahí que también es importante porque lo he identificado y es que los pacientes se autoformulan no solamente silenafilo talafilo sino que también se autoformulan productos que son naturales y que finalmente pues pueden tener otras interacciones el más conocido pues creo que es el famoso meromacho entre otros que debe haber por ahí ¿cuáles conocen ustedes? ahí sí nos tocará enseñarnos claro que sí hay muchos hay muchos yo creo que toca 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 hacer una una otra una charla de 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 la parte sexual en VIH que es sumamente importante y los pacientes aparecen y preguntan cada cosa que se les ocurre entonces es es muy importante poder resolver esas dudas y yo pienso que eso da pie a esa a otra charla y a otra claro que sí a otra a otro espacio para ampliar mucho más en ese en ese en ese